Bueno, pues aquí tenemos semillas de guava. Parece una cucaracha, pero sin patas. ¿Verdad? Esta cuando abre aquí, sale su raíz y aquí sale su ramita. Y este juego se llama jugar gallos con sus espolones. Bien, uno le abre esto aquí. Si se ve cuatro. Bueno, ya vamos a abrir una. Y se le troza. Eso, una. Dos, ese es el espolón. El espolón del gallo. Y ese es un espolón. Este otro. Madre del susto suyo. Yo me reía por dentro. Este es otro espolón. Deje antes y yo estemos chastito. Ok. Y ellos juegan así. Estos son los dos espolones de gallo. Y estos se juegan así. Y tras. Tras. El primero que se quebra es el que pierde. Y el que queda bien es el ganador. So, aquí. Haz de cuenta. Yo soy este y el otro es este. Y así. Tras. Y nada. Tras. Tras. El más débil perdió. Y es el ganador. Bueno, pues aquí. Ese fue el ganador. Y vamos a abrir este otro. Este otro vamos a. A ver si. Sale ganador. Y los vamos a jugar. Sí. Ahorita voy a mostrar el video. Cómo juegan. Y tras. Otro perdedor. Y aquí de dos peleas ganadas. Y aquí tengo el último. Y ahí pueden apostar. Si quieren, eh. Una feria. Millones de pesos. Hasta miles de pesos. Este es el ganador. Llega dos peleas ganadas. Y ese es el perdedor. Así que. Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat use me le arrancaron la cabeza al ganador. perdí y este ganó, pero mira, este espolón está bueno, y esos son los peleas de gallos aquí, para los niños, vamos a ver el video, ¿cómo se llama tu gallo? ¿y el tuyo? el colorado, a ver, enseña tu gallo, este es su gallo, este es el espolón, y ese es el espolón, el primero que se quiebre es el que pierde, vámonos, juega, le ganaron, primer pelea ganada, a ver, lleva siete peleas con esa, y no se le ha roto, a ver, van a hacer un espolón de gallo ahí, con las semillas de la guava, fierro, vámonos, ahhh, te ganó, mira, este salió gallo, a ver, juega el otro, ahí trae otro, vámonos, ahhh, segunda pelea ganada, ese está bueno, ahhh, segunda pelea, mira, ya hizo otro, otro gallo, vámonos, pelea, ahhh, tres peleas ganadas, muestra el suyo, muestra el suyo, a ver, enséñalo acá, este, en tabla, en tabla, en tabla, en tabla del Diego, está muerto, y el mía también, ahhh, está vivo, todavía, a ver, no, ya lo que veo, no, aquí está en tabla, 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 agárrate otro, a ver, enseña cómo lo haces, ahí, eso, mira, le quebran la puntita, le pelan ahí, y hacen sus peleas de gallo, mire, 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 ahí está, el espolón y el espolón, este es el peluzón, y este es el colorado, a uno, fierro, mira, ahhh, le volvió a ganar, oh no, le ganó él, este ganó, mire, gaturroña, mira, el peluzal, cómo se llama, el repeluso, repeluso, a ver, ha traído otro, según, te van a ganar, Kevin, hágale, 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 hombre, fierro, vámonos, cierren las puertas, señores, fuga, ahhh, ya valió churro, otro, otro jugador, ahí cuánto vas perdiendo, cuántos millones ya, ya tres, tres millones perdidos, sin gaturroña, ya, ya, ya valió churro, aquí está la avi, queriendo caminar, otro, a ver si le ganas, y él tiene dos ahí jugadores, fierro, fierro, ay, te ganaron, ya perdió, va a ser otro, échale, 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 otro jugador, vámonos, y se trancan, oh, valió churro, a ver, grabame este, así ponlo, agárralo así, le voy a jugar a tu hermano yo, vea, a ver, mire, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, te voy a jugar con este, yo con este, vámonos, ajá, este está bueno, era, dale, de arriba, déjame, también chingarlo, ay, me lo chingó, era, ay, no, eso no le sirve, no, 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 yo a siete peleas, a ganar, no, puro gallo bueno, anda buscando un gallo, era, 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 una semilla, otra, otro, otro gallito de pelea, míralo, ahí tiene el espolón ya, vámonos, ay, me mataron, también él, le mataron su gallo, pues así culminamos con las guavas, se acabaron las guavas, dice que la última pelea de la noche, jugarán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, el peluzal, con el espolón pelado, fierro, inga turroña, inga turroña, vámonos, está reñido, le pira uno, le avienta arriba, y le da, y le quebra la de esa, perdió, ves, la última, vámonos, gallo, 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 así, 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 eso, no, así sin moverla, así, atrás, a otro, atrás, dale, dale, papi, a ver, yo, a ver, dale, dale, dando el trono, jaja, se le murió el gallo, dale, pero toma este, jaja, gané, este es mi gallo, aquí está el espolón, y a ver, ese ya es el enano mío, vamos a jugarle a, a Sara, dale, Sara, no te le acerques el caballo más, dale, ay, me descabezó, dale, 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 despacito, así, tiene que tocarlo, eso, otro, 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 así no es, así no es, ay, me quebró el mío, allá con Sara, así sin moverse, a ver, Sara, ponlo, pon el tuyo, así, así, si le estás jalando, así, deténlo, mami, así, tiene que ponerlo juntito, así, así, a ver cuál resiste más, dale, un, dos, tres, otra vez, otro recio, eso, tú también, Sara, dale, uy, abril perdió, a ver, abrieron, está tu gallo, a verlo, se mochó la cabeza, eso, otro, busca otro, y, och, Gracias.